Teniendo estos dos ejercicios, podemos decir, bueno, ya tenemos una propiedad interesante. Si quiero saber el logaritmo de 100 tiene dos ceros, pues es 2. El de 1000 tiene tres ceros, o 1 sobre 1000, pues es menos 3, porque 1 sobre 1000 tiene tres ceros, y solo cambio el valor a negativo, y pues me da menos 3. O en este otro que parece que está como un arbolito de navidad aquí, ahora que me doy cuenta. Bueno, hasta la estrellita, miren, no me había dado cuenta. Pero bueno, así como hicimos en base al 10 elevado a un exponente todo este ejercicio, en vez de usar 10 podemos usar 2. ¿Y por qué es importante el 2? Pues porque podemos hablar de irnos a el doble, o podemos hablar de irnos a la mitad. Y ahí está involucrado justo esta propiedad. Entonces ahora vamos a cambiar, en vez de que x valga 10, ahora x vale 2, y se repite lo mismo. Solo que, haciendo el ejercicio, nos da logaritmo de 2 elevado a la n, va a ser n por el logaritmo de 2. Y el logaritmo de 2 es punto 3. Ahora, esta expresión 2 a la n, que está aquí, nos da valores como de 1. ¿Y cuál es el doble de 1? Pues 2. ¿Y cuál es el doble de 2? Pues 4. Y el doble de 4, pues es 8. Entonces cada vez que vamos duplicando el valor numérico, como incluso lo vemos en... Estoy moviendo esta pequeña ventana. Como lo vemos aquí, tengo x y luego me voy al doble de este valor, luego al doble, al doble, al doble, al doble, y así... Pues podemos observar que cada vez que vamos al doble aumentamos punto 3. ¿Ok? Y cada vez que vamos al doble aumentamos n por 1. O sea, es n vale 1, o 2, o 3, o 4. Entonces cada vez que me voy al doble, n aumenta 1. Me voy al doble, n aumenta 1. Y este es el valor que usaremos para multiplicar por punto 3, que se convierte en mi base, para este ejercicio, y saber así el logaritmo de ese valor. Por eso es que lo señalo en azul para decir, recuerden que esa es la base, y ese es el número por el cual vas a multiplicar a n para encontrar el logaritmo. ¿Ok? En corto, este es el ejercicio donde decimos, cada vez que te vas al doble o la mitad, hay una relación de 6 decibeles, que eso viene más adelante. Asimismo, puedo encontrar otros órdenes. En vez de 10 a la n, o 2 a la n, puedo usar 3 a la n, o puedo usar 4 a la n. O puedo usar 5 a la n, o 6 a la n, o x a la n para hacerlo ya en general. Pero esto se saldría de nuestros propósitos, y solo quiero poner la semilla de que podría esto llevarse a más ejercicios, pero no lo quiero hacer. Solo mostrar el ejemplo. Algo interesante que yo creo, me gustaría resaltar, a ver si regreso un par de diapositivas más, como esta, es que en la representación gráfica, tú siempre ves una línea. Pero hay que tener cuidado, porque fíjate cómo van estos valores. Van multiplicándose por 10, este valor por 10, este valor por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. Y acá vas 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto que está aquí, está siendo como el n, pero en otros sentidos, estás yendo de una relación de 1, 2 o 3 a una relación de 10, 100, 1000, 10,000. Hablando de los logaritmos. El logaritmo de 10,000 son 4 ceros, por eso es que vas aquí. El logaritmo de 100,000 son 5 ceros, por eso es que si sigues esta línea, interceptas a la línea que representa este comportamiento aquí, y te lleva 5. Entonces, esto es también para pensar en el logaritmo de este valor, que es 10 millones, estamos hablando de 7 ceros, pues es 7. O logaritmo de 1 millón, pues es 6. Estamos hablando justo de ese ejercicio. Este es el logaritmo de estos valores, que son x. Entonces, esta línea recta se representa bien, pero hay que observar que esta escala está complicada, porque no estamos hablando de 1, 2, 3, 4, sino de 10, y luego por 10, y luego por 10, y luego por 10. Lo mismo en el caso de la relación de 2 a la n. Esto va de un valor al doble, al doble, al doble, al doble, al doble, al doble, y cada vez que vamos al doble, aumentamos .3, .3, .3, .3, y así se va. En el aumento de .3, .3, y pues así vemos estos comportamientos. Pero bueno, quiero regresar a lo del decibel, porque finalmente todo esto es para entender un poco los logaritmos, y vamos a usar otras propiedades más en un momento, que nos van a ayudar mucho. Pero bueno, cuando cambiamos de la relación logarítmica a la fórmula de 20 por el logaritmo de, pues simplemente tenemos que agregar esa multiplicación. Entonces, aquí ponemos los decibeles igual a 20 por el logaritmo de x a la n. Uy, y yo tengo, recuerdo una propiedad cuando tenemos x a la n, y es que n puede salir. Entonces, aquí obtengo el n por fuera, y me queda 20 por el logaritmo de x. Y si me voy al ejemplo de 10, pues me queda 20 por n, al haberlo sacado, por el logaritmo de 10. Y yo sé que el logaritmo de 10 es 1, porque tiene un 0 a la derecha. Entonces, esto me queda como 20n, ya ni siquiera pongo el 1, que está por acá. Esto quiere decir que yo tengo un cambio en lo que veíamos hace rato. Yo sé que cuando tengo la secuencia numérica de 10 elevado a la n, tengo multiplicación por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, cada vez voy haciendo multiplicación por 10. Y yo sé que cuando tenga n es igual a 1, que está aquí, obtengo mi base. ¿Y a qué me refiero con mi base? Si tú piensas en la relación en decibeles de 100, yo sé que 100 tiene dos ceros. Voy a multiplicar 2 por 20, me da 40. Si lo pienso en 1000, yo sé que 1000 tiene tres ceros. 3 por 20 me da 60. Por eso esta es mi base. Y si pienso en 10,000, que son cuatro ceros, pues tendría que multiplicar 4 por 20, me da 80. Y eso es muy importante porque haciendo un ejercicio mental puede uno referirse rápidamente en escala de 10 por 10 por 10 por 10, para ver a qué se refieren decibeles. Proponer un ejercicio muy rápido. Si pienso en la caída de presión sonora a 100 metros, estoy hablando de 100. 100 tiene dos ceros. Y si yo me acuerdo que cuando hablo de múltiplos de 10, mi base es 20, pues 20 por los dos ceros me va a dar 40 decibeles de atenuación. Si pienso en 1000 metros, 1000 metros tiene tres ceros. Por mi base, cuando multiplico por 1000, que es 20, 3 por 20 me dan 60 decibeles. Entonces, a un kilómetro, si pusieras un sub en un desierto, a un kilómetro tendrías una atenuación de 60 decibeles respecto a un metro, en este caso. Es un ejercicio de cómo se comporta esto. Sin caídas debido al aire, debido a la distancia. Sí, por eso hice el ejercicio de los subs, para que no vaya con la atenuación de la humedad y la temperatura y la distancia. En los subs va a ser nada. Entonces, aquí nuevamente tenemos la representación gráfica. En este caso, por cada vez que multiplico por 10, voy a tener 20 decibeles más. Entonces, 10 es 20, esa es mi referencia. Multiplico 10 por 10, pues va 20 decibeles más. Multiplico esto por 10, pues va 20 decibeles más. Entonces, el truco aquí es recordar, bebé, que cada vez que tú tienes por 10 algo, en decibeles son 20. Es como si estuvieras mezclando y te dijera, súbele más a la ganancia, súbele más a la ganancia. Y entonces, cuando te pregunte, oye, ¿cuánto le subiste? Fíjate que le subí, de donde estábamos, le subí 20 decibeles. Ah, 20 decibeles es haber multiplicado ese valor que estabas recibiendo por 10, ¿no? Eso es algo interesante. O la ganancia en los amplificadores, se ve que tú te acordarás que cuando decían, mira, este sistema requiere un factor de multiplicación, hablando de la ganancia en amplificadores, de 10. Entonces, tú decías, ok, es multiplicar lo que entra por 10 veces y ponerlo en la salida. Bueno, ese 10 es equivalente a 20 decibeles de ganancia. Entonces, todo esto está relacionado, por supuesto. Para hacer lo contrario, cuando vamos, no multiplicación por 10, sino estamos a un décimo elevado a la n, donde vamos a hablar de un décimo, un centésimo, un milésimo, un diezmilésimo y un cienmilésimo y una millonésima parte y una diezmillonésima parte. Todo eso, pues ahora nuestra referencia es menos 20 decibeles por todo lo que podamos observar aquí, ¿no? Saco el n y me queda menos 20 por n. Y el n va a representar, como decíamos hace rato, la cantidad de ceros en el denominador. Bueno, eso es n o el número de números, valga la redundancia, hacia la derecha del punto. Aquí hay dos números, pues son n2. Aquí hay tres números, pues n es 3. Y aquí hay tres ceros más un número, pues n es 4. Y ese valor lo multiplicas por tu base para un décimo, que es menos 20. Y ya te va a dar el valor de los logaritmos. Esto porque es interesante. Y lo puedes llevar de un lado a otro. A ver, imagínate que el clásico que solemos observar en las consolas. Tengo un pad de 20 decibeles. Atenuas 20 decibeles. ¿Qué significa atenuar 20 decibeles? Pues que tu señal se fue a un décimo. ¿Ok? Entonces, solo quiero recordar o hacerles recordar que esta columna es un ámbito lineal. Es simplemente un valor de x, un número tal cual. Y esto es un ámbito de decibeles en el caso de los logaritmos. Y estoy viendo un error aquí, porque aquí debería ser 20 log. Mira, aquí me equivoco en esto. Lo voy a corregir. Pero bueno, avancemos. Entonces, en el caso de cuando vamos al doble o cuando vamos a la mitad, si se fijan aquí, vamos... El doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4, 8, 16 y así. Nosotros vamos a tener una base, de acuerdo a la fórmula que vemos aquí, que es 6. Entonces, por ejemplo, el 2, ¿cómo lo obtenemos al multiplicar el 2 por cuántas veces? Perdón, el 4, dijimos. El 4 lo vamos a obtener multiplicando al 2, dos veces. Entonces, 2 por 6 me va a dar 12. ¿Y cuántas veces tendré que multiplicar el 2 para llegar a 16? Pues 4 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Ahí están 4 veces. Entonces, y este es el número, que es el n, por el cual multiplico mi base para encontrar los decibeles. Pero en corto, esto es por lo que decimos que cada vez que te vas al doble, en el ámbito de voltaje posiblemente, vas a tener 6 decibeles más. Y también pasa lo contrario. Si te vas a la mitad, pues son 6 decibeles menos. ¿De dónde proviene eso? Pues de este análisis. ¿Ok? Y este es uno más, que es un poco más complejo, que es la relación de la raíz de 2. Es decir, aquí está raíz de 2 por 0, que es el número 1. La raíz de 2 elevado a la 1, o elevado a la 2, o elevado a la 3, o elevado a la 4, o elevado a la 5. Y va en esta proporción. ¿Por qué es interesante esto de la raíz de 2? Porque me habla de un cambio de 3 decibeles. Entonces, si te vas una vez la raíz de 2, son 3 decibeles. Dos veces eso son 6 decibeles. Tres veces eso son 9 decibeles. Cuatro veces eso son 3 decibeles cada vez que tú vas a la multiplicación de raíz de 2 por n veces. Y el inverso sería 1 sobre raíz de 2. Que si lo hago ahora mismo, voy a tomar mi pequeña... Esto es para los chicos de hoy en día. Sí, existen las calculadoras todavía, no el celular. Siguen habiendo estas bellezas. Entonces, voy a hacer 1 dividido de... Abro el paréntesis. 2 raíz, cierro paréntesis. Me va a dar punto... No sé si se va a alcanzar a ver, tú me dirás. Sí, sí, sí. Punto 707, que es punto 7. Entonces, cada vez que yo divido entre punto 7, voy a tener 3 decibeles menos. ¿Ok? Esto que estoy hablando, insisto, solo es para tener el contexto de dónde provienen este tipo de comportamientos. Y pues así podemos hacer para cuando vamos a x por 3 a la n, o x es igual a 3 a la n, o x es igual a 4 a la n. Para algunos otros valores que, como dije, ya aquí no me gustaría meterme porque no... Tampoco se trata de eso. ¿Ok? Entonces, básicamente, estamos pasando de analizar los logaritmos a la fórmula de 20 por el logaritmo d. Y aquí, justo quiero mostrarles las 3 propiedades que yo he visto que usamos más en sonido. Que es el logaritmo. Es más, voy a omitir esta parte izquierda, simplemente porque quiero usar ya la de la fórmula 20 por logaritmo de la multiplicación de dos números. Y sé que esto puede considerarse que puede ser ya muy tedioso y demás, pero hay muchos calculadores que la gente usa que tiene esto dentro de los calculadores. Y hay muchos técnicos de sistemas que utilizan estos trucos matemáticos y a veces te parece que hacen magia. Y la realidad es que simplemente están usando estas propiedades para encontrar valores mucho más rápidos. Entonces tengo, por ejemplo, aquí que el logaritmo de dos, la multiplicación de dos números, es igual al logaritmo de un número más el logaritmo del otro número. A esto le llamo yo, Ever, una especie de conversión de multiplicación a suma. Si te fijas, aquí está A por B. Y aquí está el logaritmo de A más el logaritmo de B. Entonces es una especie, así mentalmente lo podríamos relacionar, es una multiplicación llevada a la suma. Y cuando tenemos una división, se puede llevar a una resta. El logaritmo de la relación de A sobre B es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Entonces tiene que ver mucho si está multiplicando o dividiendo. Y este otro que es el que ya estamos usando, pues ya no lo sabemos. No lo quiero más que poner ahí con un ejercicio, pero ya lo hemos estado usando, que son todas las secuencias numéricas que vimos anteriormente. Esto los vamos a estar usando, porque es muy importante rescatar de dónde provienen las cosas. Así es que lo voy a poner por acá arriba como se observa para que nos acompañe en muchos casos. Y bueno, todo esto, Ever, nos lleva a una tabla en la que quiero hacer una promesa a los que nos estén viendo. Si se aprenden esta tabla, Ever, no quiero decir de memoria, quiero decir que sepan de dónde proviene. Y la usen y la experimenten, van a adquirir una habilidad en el manejo de decibeles aplicado a sistemas muy, muy buena. ¿Y cuáles son estas relaciones? Fíjense que tengo, por ejemplo, aquí de 0, es mi punto central, voy a más menos 1, o de 0 voy a más menos 3, o de 0 voy a más menos 6, o a más menos 9.5. Algunos lo redondean a 10, es válido. Y de 0 voy a más menos 20. Esta columna es una relación de decibeles en una escala logarítmica. ¿De quién? De valores lineales que son los que están a la derecha. Hemos visto ya, por ejemplo, que aquí es donde yo empiezo a relacionar esto como con una especie de diccionario que me traduce de lineal al logarítmico. Pero puede verse también de esa manera. Hemos visto ya que el logaritmo de 1 es 0, y 0 por 20 te da 0. O sea, aquí está tu referencia. 0 en decibeles es 1 en lineal, o 1 en lineal es 0 en decibeles. Esa es la correspondencia. Aquí, los ejemplos que van arriba inmediatamente y abajo, quiero hacer una pausa muy tranquila para que vean el ejercicio. Estos dos hablan de aumentar el 10% o disminuir el 10%. Si tú aumentas el 10% algo, en términos de decibeles aumentas un decibel. Si tú disminuyes el 10%, disminuyes un decibel. ¿Y en qué aplicaciones es importante esto? Por ejemplo, si estás midiendo un altavoz a 10 metros, tú vas a tener una caída de 20 decibeles. Porque el logaritmo de 10 es 1 por 20, te da 20 decibeles. Estás a 10 metros. Si aumentamos el 10% de 10 metros, que es un metro, y me voy a 11, voy a perder un decibel. Y reto a los que nos estén viendo a que en el eje de un altavoz midan a 10 metros, luego a 11, y si tienen piso van a tener un filtro de peine que va a ir cambiando, pero van a tener en general una atenuación de un decibel más al moverte de 10 metros a 11. Yo sé que aquí es raro lo que hablamos, porque si alguien pregunta, a ver, a ver, espérate Oscar, tú dices que aumentemos el 10% de la distancia, sí, sí, sí. Y entonces nos habías puesto la referencia de 10 metros, exacto. Y aumentar el 10% de la distancia es un metro más y me voy a 11, exacto. Pues debería ganar un decibel. No, acuérdate, estás alejándote de la fuente. Y eso es atenuación, tenemos que invertir el comportamiento. Más bien, si estás a 10 metros y te acercas en una proporción del 10% de 10, que es un metro más cerca, estás a 9 metros, ganarás un decibel. No lo perderás. Pero bueno, eso es siempre interesante. Otro ejemplo, Eber, fíjate en este. Y quiero decirte que este ejercicio que te voy a mostrar, que te voy a compartir ahora, lo hago con muchos técnicos. Y la razón por la que lo hago es para demostrarles que usar logaritmos y decibeles es muy importante. No para convertirte en una especie de mago que te sepas valores, sino para tener más seguridad en tu trabajo. Porque fíjate lo que les pregunto. Y esto lo he hecho con todos los técnicos que me han topado, de los lados donde me ha tocado trabajar. Es decir, no solamente latinos, sino pueden ser europeos o pueden ser también Estados Unidos. Y les he dicho, si tienes 10 subwoofers, todos ellos sumando, un arreglo que te permita la suma de los 10 subwoofers, y pierdes uno, hablando de subwoofers autoamplificados, ¿cuántos decibeles atenúas? Entonces, este es el ejercicio que estamos hablando ahora mismo. Si tengo 10, el 10% de 10 es 1, y me dice Oscar que pierdo 1, pues pierdo un decibel. Y eso me da mi tranquilidad, y lo pueden otra vez corroborar. Importante, deben estar sumando todos, porque si no, si hacen un arreglo en línea, todas estas combinaciones que se muestran ahora en día, pues esto puede cambiar por la forma que estás sumando esas fuentes. Pero, en esencia, si tú pierdes uno, estarás por mucho un decibel de abajo. ¿Y eso qué te da? La seguridad de poderle decir, tú como técnico de sistemas, al que está mezclando el show, o al que está en la producción de, hey, como dice Magú, papá, relájate, estás perdiendo un debé. No, un debé es nada. Es más, podría atreverme a aumentarle un decibel. Y es, en mi mente, yo voy a decir, esto está trabajando el 10% más. Y no va a pasar nada, vas a hacer el show. No lo tenemos que cancelar. Porque habría gente que sin hacer estas cuentas diría, wow, no sé qué hacer, se fue un show, me van a, algo va a pasar. Y dices, relájate, es un decibel, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso quise hacer esta pausa, para ver lo importante que es el 10 o el menos 10%. Después, si nos vamos a la raíz de 2, que es 1.41, o a 1 sobre la raíz de 2, que es 0.7, es decir, el 70%, pues estamos bajando o subiendo 3 decibeles. Si voy 1.4 más, estoy en 3 decibeles, y 0.7 son 3 decibeles menos. Y esto también es importantísimo. Voy a mostrarles una serie de aplicaciones más al rato donde esto va a ser importante. Y ya sabemos, si me voy al doble o me voy a la mitad, pues tengo una relación de 6 decibeles. Aquí ya estoy hablando de estos trucos mentales. Ya no me estoy yendo a, acuérdense que era el logaritmo de X a la N, y X es 2, y N es lo que tú quieras. Y entonces empiezas a hacer esas cuentas. Todo eso está bien saberlo, como lo vimos atrás, solo para tener la base. Y aquí dices, ya sé por dónde viene, que es el doble o que es la mitad. Y cuando vamos a 3 veces, es 9.5, o un tercio, pues menos 9.5. Y cuando vamos a 10 veces o a un décimo, es más 20 o menos 20 decibeles. Esto está siguiendo una escala de colores de acuerdo a lo que vemos en esta paleta de colores. Por eso es que están con esos números. Aquí está el 0, por eso el 0 tiene este rojo y así se fue bajando hasta los valores correspondientes a los 20 decibeles. Muy bien. Todo esto porque, pues bueno, ¿en dónde lo vamos a aplicar? Pues en un sistema de refuerzo sonoro, en donde empezando en el sistema de izquierda-derecha con el ingreso de las fuentes, ya sean acústicas o eléctricas, a la consola. Todo esto se maneja en lo que llamamos un nivel bajo de voltaje. Y esos niveles bajos son los que aparecen por acá, 0.077 volts o 20 dBus, que ahorita veremos un poco esto de los dBus, pero son niveles muy bajos. Y aquí estás trabajando en el ámbito de pascales, la presión sonora que generas con tu voz, con los tipos que están cantando, que están hablando. Y hablamos incluso de una sensibilidad, que es una especie de conversión de presión sonora a voltaje. Aquí te dice, por ejemplo, esta sensibilidad, que tú vas a obtener 1.26 milivolts por cada pascal. Entonces, si tú estás hablando, si pudiéramos charlar en términos de pascales y te digo, Ever, estoy hablando un pascal en este momento, bueno, pues tú tendrías a la salida del micrófono 1.26 milivolts, que es un nivel bajo. Cuando vas a esta área, ya estamos hablando de niveles de voltaje que están mayores a 0.07 volts, que lo vimos por acá, hasta 24.5 volts. Esto es el nivel de línea. Y aquí están las consolas, los procesadores, todos los equipos que utilizamos y que reciben o pueden recibir información de estas fuentes o pueden tratarla. Los plugins y todo lo demás también están trabajando en ese ámbito que ya es un ámbito digital. Y luego tenemos un valor de nivel alto. Obviamente, si algún chico está viendo este video, podría decirnos, Oye, pero la entrada de los amplificadores también es de nivel de línea. Exacto, tienen razón, porque ellos van a recibir. Incluso les diría, si tienes un altavoz que es autoamplificado, pues también su entrada está dentro del nivel de línea. Entonces, estos son los entre paréntesis que pondríamos. Y bueno, el valor alto es un valor de voltaje mayor a 24.5 decibeles. Y aquí, ¿en qué estamos trabajando? Pues en volts también, pero vamos a convertir de volts a pascales. Y la forma habitual en que nos presentan la información es otra vez de una sensibilidad. La sensibilidad que vimos al principio nos dice que, De acuerdo a cuánta presión generes, te va a dar más o menos volts. Aquí, más bien, nosotros vamos a inyectarle un voltaje a los altavoces y ellos nos van a entregar pascales. Eso normalmente no se expresa en pascales. Te dicen, mira, la sensibilidad de un componente, este ejemplo lo saqué de un driver de compresión, y te dice, te doy 110 decibeles cuando tú disipas un watt en el driver y lo mides a un metro. Y resulta que ese driver es de 8 ohms. Es un ejercicio, sí. Entonces, ¿cómo convierto esto, por ejemplo, a pascales? Pues, voy a salir un poquito, para nada más irme a ver si tengo una diapositiva que quiero adelantar ahora mismo, porque esto es como jugar al jazer. Entonces, fíjate que cuando tenemos la expresión de decibeles igual a 20 por logaritmo de un voltaje sobre un voltaje de referencia, nos referimos a, a veces yo le llamo a esto a darle un apellido a los decibeles, ¿no? Yo tengo los decibeles con apellido Vols, los decibeles con apellido U, o los decibeles con apellido SPL, o hay muchos más. Es más, tú te metes a InternetDB y hay unos que dices, no conocía esos DBUs. O sea, hay una gran familia de decibeles por usar lo que llamamos una referencia diferente. Es más, si tú y yo, Eber, decimos, ¿sabes qué? Eber, vamos a poner como referencia 0.5 volts. Entonces, esto es cuando miramos voltaje, usamos 0.5 y van a ser los DB EverOscar. Y ya, sacamos nuestros decibeles, porque es una referencia que acabamos de inventar. Hay DBMs también, Oscarito. Hay DBMs, que esos son para la potencia, pero yo me metí, Eber, y de verdad que hay una familia. Es más, por eso es que en una de las presentaciones que luego usamos, que es esta de Bob, si le doy click, vas a ver que, mira, es una crítica de Bob, lo siento como un sarcasmo. Tienes DBAs, tienes DBK, tienes DBM, DBPW, DBPWL, DBR, DBRN, DBCPL, DBV, WWW, DB... Y son tantos que de repente dices, bueno, ¿están con eso o le seguimos? No, pues síguele. Y cuando quieres seguirle, en realidad dice, bueno, pues a ver si le alcanzas a leer. Entonces, son muchísimos los decibeles, las relaciones que tienes. Aquí hay algunos nada más. Este, por ejemplo, está el .775, que son los DBUs, que ya sabemos de dónde proviene el .775, y están los relativos a un volt, y están los relativos a nivel de presión sonora de los 20 micropascales que vimos al principio, que justo era el umbral de audición. Entonces, viendo esto, regresaré por acá, para continuar en esta parte, diciendo que, bueno, yo pasé de estos decibeles a pascales, utilizando esta fórmula, y aquí poniendo 20 micropascales. Entonces, obtuve esto, PA1, pascales 1, y me dio que 110 decibeles equivale a 6.32 pascales para un Watt. Ahora, yo de Watts lo pasé a volts. ¿Cómo lo pasé? Pues hace ratito vimos la expresión, que era el valor de la potencia multiplicado por la impedancia, el resultado, la raíz cuadrada, y me va a dar 2.83 volts. Es decir, que si tú le aplicas 2.83 volts a un altavoz de 8 ohms, estás disipando en el 1 Watt, o trabajando con el 1 Watt. Entonces, aquí he cambiado la sensibilidad para que uno pudiera decir, este componente te da 6.32 pascales a 2.83 volts, medido en metro y a 8 ohms. Pero todavía podemos hacer algo mejor, que es poner la sensibilidad, así como nos dan la sensibilidad en milivolts por pascal, aquí poner pascales por volts. Entonces, todavía de aquí hice una pequeña conversión, dividiendo 6.32 entre 2.83, esto es usando la regla de 3. y me da que la sensibilidad es 2.23 pascales por cada volt que tú le ingreses, medido a un metro con 8 ohms. Entonces, son formas de cambiar esto. Pero, ¿a dónde va toda esta charla? No a mostrarles y decirles solamente de los niveles que trabajamos, nivel bajo, nivel... A veces al nivel bajo le llamamos de micrófono también. No nada más hablar de nivel de grido y nivel alto, sino decir, señores, ¿en dónde en este esquema? Y los retamos, se ve que nos escriban ahí cuando vean el video. ¿En dónde ven el uso de la potencia aquí? Algunos dirán, ah, pues en el amplificador voy a citar a Magú. No, papá, porque en el amplificador tú manejas una ganancia. Y la ganancia también se puede ver como un factor de multiplicación. Ingresas un valor, lo multiplicas por esa ganancia o ese factor de multiplicación y lo obtienes a la salida. Entonces, no se usa. Es más, yo no he usado más que para explicar la relación en decibeles de dos potencias, esa fórmula de 10 por el logaritmo de la relación de dos potencias. Solamente la he usado para explicar en mi vida profesional, y me imagino, estamos en lo mismo, nunca he usado esa fórmula. Siempre es 20 por el logaritmo de. Entonces, habiendo dicho eso, pues esa es la fórmula con la que nos quedaremos. Aunque, claro, podemos no hablar de la relación de dos voltajes. Podemos decir, pues es presión en pascales o puede ser distancia. Pero en esta es en donde nos quedamos, ¿ok? Y de aquí, pues viene un poco a las aplicaciones de cada una de estas zonas. Se ve, es la última parte. En donde... ¿Cuánto llevamos, se ve? No importa. No, no, digo, yo nomás porque ya me perdí. Pero bueno, si vamos a la primer parte, que es el nivel bajo, es donde están las fuentes acústicas, es donde están los instrumentos. Pues quiero hacerles nada más mención de que, pues en la guitarra depende el nivel que te mande el guitarrista, ¿no? Y como, como, si no han visto la película de Spinal Tap, donde es una parodia a las bandas de rock, como decían ahí en la película, y no hay guitarra que llegue al once, ¿no? No sé si la has visto, pero no quiero comentar la escena, solo veanla y van a acordarse de esto que estamos hablando ahorita cuando el tipo dice, la mía llega al once y no al diez. En fin. Obviamente en el ámbito de los micrófonos, el que tú tengas un micrófono a la distancia, pues va a jugar con la presión que le llegue en pascales, que le llegue a ese micrófono. Más lejos, pues menos pascales. Más cerca, pues más pascales. Y más cerca todavía tenemos el efecto de proximidad en algunos micrófonos. Entonces es algo que se sale del asunto que estamos hablando, solo que quiero mostrarles en dónde están los decibeles. Pues en la captación. Sí, ahí están. Ahí estamos captando la presión sonora en pascales y tiene mucho que ver. ¿Qué me dicen de una batería en donde ponemos unos overheads o más micrófonos? Si yo golpeo este instrumento, vean la distancia a la que tengo este micrófono y la distancia a la que tengo este otro. Esa pequeña diferencia de distancia que pueden imaginarse, pues nos va a dar una diferencia en decibeles, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a captar este con qué diferencia de tiempo y cuánto va a captar este con qué diferencia de tiempo relativo al otro? Pues es lo que hay que analizar para cada uno de los instrumentos. Aquí se complica un poco más. Pero bueno, es nada más como la parte inicial de la cadena de un sistema de sonido y el ámbito de los decibeles. Obviamente, aquí implica pues cuántos volts tengo a la salida de cada uno de estos micrófonos. Yo a veces en charlas como estas, a ver, les suelo decir a los chicos. Si yo mezclara, estoy seguro que podría recordar la sensibilidad de muchos micrófonos que uso. Yo uso, por ejemplo, los DPA 4007 para medir y yo sé que tienen 2.5 milivolts por pascal. Y yo sé que en mi interfaz de sonido que uso le tengo que dar como 40 o 50 decibeles de ganancia. Entonces, todo eso lo tengo claro técnicamente hablando porque trabajo con esos elementos. Si me preguntas de los famosos, el planito este que se usa para el bombo es el Beta 81.9. Gracias.